... Partieron. En la delantera, Payasito Matías. Segunda, Chinman Bay. Tercero, Matoncillo. Cuarto, Masavito Quiero Verte. Quinto, El Paqui. Sexto, El Cuco. Séptimo, El Bárbaro. Octavo, Porropalo, avanzando, pagando en la curva de los 900. Un cuerpo de ventaja para Payasito Matías. Segundo, Matoncillo. Tercero, Quiero Verte. En el cuarto, Porropalo, Chinman Bay. Quinto, El Cuco. Sexto lugar para pagando, girando en la curva. Séptima, May Angel. Octavo, El Paqui, ingresa a la tierra derecha. Novena, Garoto Río. Décimo, El Bárbaro. Último, Porropalo, Salí, Papá. Mantiene en la delantera, Payasito Matías. En el segundo, Matoncillo. Van a enfrentar los últimos 350 metros. Payasito Matías mantiene en la delantera. Segundo, Matoncillo. Tercero, Subicol, Cuco por el lado interior. Van a cortar en distancia, Matoncillo, con el Cuco. Último 150 metros, Payasito Matías con leve ventaja sobre Matoncillo. Tercero, El Cuco, un cuerpo. Cuarto, Chinman Bay. Se defiende, Payasito Matías con leve ventaja sobre Matoncillo. Los últimos metros. Sigue en la tercera, Payasito Matías. Y gana, Payasito Matías. Segundo, Matoncillo. Tercero, El Cuco. El cuarto, lo definen Chinman Bay. Masahirto El Paqui con el Bárbaro. Después vienen Alí Babama y Angel. Último en lugares para pagando. Garota de Río, quiero verte. Díximo, cuarta carrera. 1.100 metros y a rigor de látigo se defendió. Víctor Ramírez guiando el 2, Payasito Matías. Pagando 13 con 20. Segundo queda cerquita el 7, Matoncillo. Otro buen dividendo de 11.70. Luego el 11, El Cuco, que fue el favorito de la prueba. 2.50. Esperamos el orden oficial. ¡Aleguien, señor! Estas son fiestas con nuestro aire nacional. Señores, con permiso, soy la cueca. Y vengo, y vengo arrastrando el poncho. Y vengo, y vengo arrastrando el poncho. Me, me alino porque se quede la cueca. Décimo, cuarta carrera. Primero el 2, Payasito Matías. Segundo el 7, Matoncillo. Tercero el 11, El Cuco. Cuarto el 6, El Paqui. Quinto el 3, Chan Man Bay. La décimo, cuarta carrera fue ganada por Cabeza, el tercero. A un cuerpo el cuarto. Apex con su tiempo para 1.100 metros. Un minuto, 10 segundos, 56 centésimas. Partieron. En la delantera, Payasito Matías. Segunda, Chin Man Bay. Tercero, Matoncillo. Cuarto, Masavito Quiero Verte. Quinto, El Paqui. Sexto, El Cuco. Séptimo, El Bárbaro. Octavo por los palos avanzando, pagando en la curva de los 900. Un cuerpo de ventaja para Payasito Matías. Segundo, Matoncillo. Tercero, Quiero Verte. En el cuarto, por los palos, Chin Man Bay. Quinto, El Cuco. Sexto lugar para pagando, girando en la curva. Séptima, My Angel. Octavo, El Paqui. Ingresa a la tierra derecha. Novena, Garoto Río. Décimo, El Bárbaro. Último por los palos, Salí, Papá. Mantiene la delantera, Payasito Matías. En el segundo, Matoncillo. Van a enfrentar los últimos 350 metros. Payasito Matías mantiene la delantera. Segundo, Matoncillo. Tercero, Subicol, Cuco por el lado interior. Van a cortar distancia, Matoncillo. Con el Cuco. Último 150 metros, Payasito Matías con leve ventaja. Sobre Matoncillo. Tercero, El Cuco con cuerpo. Cuarto, Chin Man Bay. Se defiende Payasito Matías con leve ventaja sobre Matoncillo. Los últimos metros. Sigue la delantera, Payasito Matías. Y gana, Payasito Matías. Segundo, Matoncillo. Tercero, El Cuco. El cuarto, lo definen Chin Man Bay. Masahirto El Paqui con El Bárbaro. Después vienen Alí Babama y Angel. Último en lugares para pagando. Garota de Río, quiero verte.